Durante la reunión de trabajo, la Comisión de Administración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca informó que las tres iniciativas recibidas por los representantes de los medios de comunicación y asociaciones de periodistas se revisarán puntualmente para elaborar la que mejor convenga a dicho gremio. Luego que los periodistas integrantes de la Asociación Civil Grupo Prensa Oaxaca entregaron una iniciativa de ley para protección del ejercicio del periodismo en el Estado de Oaxaca a la anterior legislatura, el diputado de la 62ª legislatura, Carlos Alberto Ramos aplaudió la moción de los comunicadores ya que puntualizó que no existe un instrumento de defensa para la noble labor de informar, por lo que se pronunció a favor de una iniciativa de ley que sea instrumento de fortaleza y unión de los periodistas. Que no vaya a ser un instrumento que vaya a dividir o que vaya a generar opiniones encontradas, verdad, sino que por el contrario que fortalezca a esta noble actividad y a los grupos que ustedes representan y más allá porque no va específicamente para un grupo, verdad. Por su parte el presidente de la Comisión de Administración de Justicia, el diputado Gerardo García Nestroza indicó que los legisladores lo único que quieren es trabajar por una ley totalmente equilibrada, por lo que en el marco del respeto se buscará una ley que permita ejercer el periodismo con las garantías necesarias debido a que reprobó cualquier acto de represión a periodistas. Y para todos aquellos que en un momento dado están interesados en la vida de lo que sucede en el tema de la cuestión del Congreso, hasta el momento nadie ha puesto orden en este y creo que le corresponde a la Junta de Coordinación Política el hecho de poder establecer los horarios establecidos para poder iniciar siempre tanto con comparecencias como también con las sesiones a la hora que están señaladas. Así también la diputada Juanita Cruz Cruz y el diputado Adolfo García manifestaron que como abogados revisarán las coincidencias de las tres iniciativas para dar una respuesta en el mes de febrero, donde agregaron que los periodistas tendrán que aportar y construir la propuesta de la mano de los mismos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metz Libertran.